Bueno, la prohibición tengo por aquí consignada. Ahora, hay una foto todavía de 1898, es decir, 37 años después de que muere Belluti, hay una foto del coro de la Capilla Sistina en donde se ve que 6 de los miembros integrantes son castellanos, o sea que todavía forman parte de esa plantilla. Y también el director perpetuo, que en ese momento es Domenico Mustafá, después es Moreschi, el último de las grabaciones, ahora lo veremos, y después ya no hay castellanos. La prohibición definitiva tiene lugar en 1903, León XIII ya había prohibido que se les contratara, en ninguna iglesia, en ningún sitio. No dice nada, pero que está, está, pero no se hacen nuevos contratos para cantar de ninguna parte. Y en 1903, el día de Santa Cecilia, escoge ese día, es un 22 de noviembre, Pío X, que es nuevo papa, él ya establece el cese de estas prácticas. En estos mismos años, 1903, es esta fecha de Santa Cecilia que se acaba, y en 1902, justo un año antes, y en el año siguiente, creo que durante dos años, se realizaron una serie de grabaciones a Alessandro Moreschi. Este sí fue el último castrato vivo, las oiremos en un momento. Me llamaban el ángel de Roma, pero ahora cuando lo digan, tenganlo en cuenta, él nunca intentó cantar ópera, ni fue de los grandes escenarios, ni nada. Alessandro Moreschi era un cantante de capilla, de un coro, tenía su voz aguda, y la formación y todo lo que ustedes quieran, pero no era una gran voz, como las de algunos que hemos visto. Ahora digo, porque en cuanto lo oigan, se darán cuenta de, claro, está la técnica, la tecnología del momento, hay muchas cosas ahí, pero también se nota que canta, claro, pero es que no es un cantante de ópera. El último área, lo he dicho antes, el último área que se escribió específicamente para Castrati, la escribió Giacomo Meyerbeer, en 1824. Aquí está, teatro llenos, así, hasta 1800, lo he dicho en la primera parte. Gracias. 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 Gracias.